Estará abierta esa exposición hasta las 6 de la tarde, todo el día, en el Salón Parroquial. Expongámonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presienta sobre ustedes y los acompañe siempre. Vaya en la paz del Señor. Que tengan un feliz día del Señor.